Hola, soy Paola y soy enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. En nuestro país, cerca de 200.000 personas tienen epilepsia y en cualquier momento podrían presentar una crisis. Puede ser un familiar tuyo, un amigo, un compañero de trabajo o de estudios, o simplemente alguien que va por la calle. Por eso, quiero darte algunos sencillos consejos para que sepas qué hacer si te enfrentas a alguien que presenta una crisis y necesita de tu ayuda. Lo primero que tienes que saber es que hay varios tipos de crisis y cada uno requiere atención distinta. Existen dos grandes grupos, las crisis focales y las generalizadas. En las crisis focales, la persona experimenta movimientos involuntarios, se desconecta del medio y deja de hacer lo que estaba haciendo, pero en pocos segundos se recupera. En estos casos, lo único que tienes que hacer es observar al paciente, cuidar que no se haga daño y acompañarlo cuando termine la crisis. El otro grupo son las crisis generalizadas. Tienen diferentes síntomas, como desconexión por algunos segundos, contracción muscular o hasta una caída. Lo importante es que sepas que en estos casos debes cuidar que el paciente no se haga daño. Hay algunas crisis generalizadas en las que tu ayuda es fundamental. Son las tónico-clónicas generalizadas. Se inician con un estado de rigidez de toda la musculatura acompañado de un grito del paciente producido por la expulsión forzada de aire. Hay pérdida de conciencia inmediata y quien la presenta caerá al suelo. Luego aparecen sacudidas en piernas y brazos. Y en algunos casos pierde el control de sus esfínteres. Si tú estás con alguien que presenta una de estas crisis, debes saber que es normal sentir ansiedad y temor. Pero trata de mantener la calma para que puedas ayudar de manera adecuada. Aunque aparentemente el paciente no respire, no necesita reanimación. Mira el reloj para registrar la hora y el tiempo de duración de la crisis. Intenta que el paciente esté lo más cómodo posible. Pon algo blando debajo de su cabeza para que no se golpee. Haz espacio a su alrededor. Sácale anteojos u otros objetos que puedan producir heridas. Suelta todo lo que pueda apretarle, como corbata, cinturón o botones. No trates de impedir los movimientos propios de la crisis. El paciente se recuperará por sí solo en pocos minutos. Mantén alejados a los curiosos. Solo una o dos personas son necesarias para prestar los primeros auxilios. Todo el mundo cree que para evitar mordeduras hay que poner algo en la boca del paciente. Pero esto no es así. La lengua no se traga y las mordeduras no son graves. Tratar de abrir la boca en este momento puede provocar una fractura en la mandíbula. Tampoco hay que dar nada de comer ni de beber, incluyendo medicamentos, ya que podría ahogarse. En la mayoría de los casos, una crisis tónico-clónica dura unos dos minutos. Una vez terminada, acuéstalo de lado para que respire mejor siguiendo estos sencillos pasos. Poco a poco irá recuperando la conciencia. Déjalo descansar. Despertará confundido, inquieto, agitado o incluso agresivo. Sé comprensivo. No tiene conciencia de lo que pasó. No lo dejes solo y explícale lo que acaba de ocurrir. Descríbele su crisis y su duración. Ofrece trasladarlo a un lugar seguro. Pero si ya han pasado más de cinco minutos y la crisis no termina, requiere atención médica. Llama al 131 o llévalo a un servicio de urgencia. Una crisis de epilepsia es una situación perturbadora para quien la vive. Por lo tanto, tu ayuda y apoyo son fundamentales. Si sigues estos consejos, no solo evitarás que se dañe, sino que también harás que se sienta mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!